Así es amigos, estos son los coleccionables de la película Intensamente 2 que se van a vender en Cinépolis Ya les había hablado anteriormente de estos promocionales, pero como me acaban de llegar Ahora sí, se los voy a mostrar más a detalle, principalmente esta hermosa palomera de tristeza Y tristeza entra en acción Esto es un contenedor para palomitas Que tiene forma de uno de los personajes más emblemáticos y queridos de esta película Sadness o tristeza, como le quieran llamar Quiero que vean el detalle de toda esta palomera, así se ve de frente a los lados Y en la parte de atrás, aquí están los logotipos de Cinépolis y de Intensamente 2 Esta es la parte del suétercito, que por cierto está un poquito rasposo esto Tiene una textura así con unos pequeños relieves, pues son los cuadritos del suéter Toda esta parte igual, lo que es el cuello y las mangas también tienen así sus relieves Su carita, vean nada más, tan tierna, tan bonita, como le hicieron con los lentecitos, el pelo Sobre todo la expresión que sí da ternura Quienes ya hayan visto la primer película, creo que les habrá gustado mucho este personaje Y se preguntarán en donde van las palomitas, pues aquí en la cabeza es donde se abre la tapa Ahí está, ahí es donde pueden echar las palomitas, meten la mano, que se las llenen Y a disfrutarlas, si le caben bastantes, las cerramos y así se ve de la parte de atrás Todo es del plástico en la parte de abajo, así es como se ve, vean los zapatitos Se ven muy bonitos toda esta parte azul y así es como se ve en la parte de abajo En fin, todo este coleccionable está muy padre, les quedó de lujo, se ve muy tierno Lo vamos a dejar aquí y les quiero mostrar el otro coleccionable Que también se va a estar vendiendo en Cinépolis con el estreno de esta película Y es este vaso de Furia, otro de los personajes de la película Aquí viene con sus plamas y todo Es un vaso para refresco transparente, como de acrílico Viene con su tapadrita, su popote Pero este vaso en esta ocasión tiene un plus Algo que no recuerdo que hayan hecho anteriormente en los coleccionables de Cinépolis Y es que trae unos hielos reutilizables Lo vamos a destapar Y sí, son estas bolitas que están aquí Creo que muchos ya los conocerán Y si no, pues estos los meten al congelador Ya que están fríos, pues son prácticamente hielos Ya que se hayan congelado, los meten al vasito Y sirve para que enfríen la bebida, lo tapan Y ya, ya que se deshagan, los vuelven a meter al congelador Y listo Un muy buen detalle para estos vasos coleccionables Así se ve de este lado Y aquí con el logotipo de Cinépolis Y aquí de la película, Intensamente 2 Pero no solamente es este vaso, ya que son un total de 6 Con una emoción diferente en cada uno El que yo tengo es el de Furia Los demás son estos, cada uno con su respectivo color Pero bueno, yo sé que todos quieren saber cuánto van a costar Cuándo se van a vender y todo eso El precio de los vasos coleccionables va a ser de $199 cada uno Con la bebida incluida Son 6 diferentes Y la palomera, esa va a tener un costo de $390 pesos Igual con las palomitas incluidas Y se van a empezar a vender a partir de este 13 de junio En venta general, pero si ustedes cuentan con su membresía Club Cinépolis En los niveles fanático o super fanático Les tengo buenas noticias Los van a poder comprar antes en preventa el día 12 de junio Con los mismos precios Para que ustedes sepan en qué Cinépolis se van a vender Pronto van a salir unas listas en la página oficial de Cinépolis Y si no ya saben que en cuanto yo las tenga Las publico en mis páginas o aquí en mi canal Para que sepan en qué Cinépolis van a poder comprar Sus respectivos coleccionables de Intensamente 2 Pero esto no es todo Ya que Cinépolis no solamente va a tener la palomera Y los vasos coleccionables Sino que además Las palomitas acarameladas De Intensamente 2 edición especial Sí, también me las mandaron Con su respectiva canastilla edición limitada En la que viene el póster de la película Con los personajes Y del otro lado tiene la silueta de Riley En la que se puede ver las palomitas de colores Porque sí, estas palomitas acarameladas Son de diferentes sabores Colores rojo, amarillo, azul, verde Todas son del mismo sabor Nada más que de diferentes colores Y se ven muy bonitas Aquí en la cajita Ustedes las piden Y se las van a dar en esta cajita Ya sea que ustedes se las quieran llevar Se las llevan cerrada O se las quieran acabar ahí Pero sí, también estas palomitas Se van a estar lanzando En el día del estreno Y estas van a tener un costo de 115 pesos Así que ya saben Ahí están todos los promocionales Que van a sacar para la película Intensamente 2 en Cinépolis Así que ya saben amigos Corran a Cinépolis Este 12 y 13 de junio No hay pretexto Ya saben las fechas Ya les di los precios Ya nada más falta saber Exactamente en qué cine se van a vender Las listas salen en la página oficial De cinépolis.com Pero en cuanto yo las tenga Las voy a publicar aquí en la pestaña de comunidad O en mis demás redes sociales Ustedes ya saben cuáles son Y muchas gracias a Cinépolis Y Pink Solutions Por haberme enviado estos bonitos coleccionables Están muy padres Sobre todo esta palomera La verdad sí les va a encantar Está muy bonita Muy linda Muy tierna Estoy seguro que cuando la vean Ahí en el cine La van a querer comprar Porque sí Está muy bonita Y también Las palomitas acarameladas Edición especial de Intensamente 2 En su respectiva cajita Edición limitada Eso sería todo Así que nos vemos Hasta la siguiente Adiós ¡Más no la videocontía! Gracias por ver el video.